Hola a todos, bendiciones nuevamente y les recuerdo que solo y únicamente las verdades son las que duelen. Las que incomodan, las que nos asustan, no las mentiras. Las mentiras no nos pasan nada, es más, nos produce risa. Nos hace sentir bacanes, choros, macanudos, estupendos, simpáticos, jajaja. Las verdades no. Por eso la gente se esmera en luchar y en pelear contra otros para hacerles cambiar su mentalidad y sus creencias cuando nos muestran una verdad que nos incomoda y que seguimos sin aceptar de nosotros mismos. Luchamos, peleamos, nos peleamos con otros o lo refutamos o les decimos las típicas frases que están muy de moda hoy en el New Age. Ese es tu reflejo, no te reflejes en mí. Cosas como esa, ¿no? Ahí inmediatamente uno en vez de decir, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es cierto, me incomoda y si me incomoda tendré que solucionarlo conmigo mismo. Gracias por recordármelo. Me duele un montón. Ah, sí, me desnudas ante los demás. ¡Qué vergüenza! Pero confronto esa verdad. La enfrento. Me enfrento a mí mismo. Y desde ahí, desde mi observación, ahí veré si la mantengo, la sigo ocultando, la sano, la acepto, etc. Así que agradezcan que hayan personas o situaciones que les muestran las verdades. Dejen de pelear contra ellas. Entréguense. Una mentira, uno sabe que es mentira. Le resbala. Cuando la gente dice una mentira sobre uno y uno sabe que no es así, uno se da media vuelta y se va. Y se va tranquilo, sin mirar en menos, sin menoscabar al otro. Uno hace como, ya, no me calza, no siento nada. Porque efectivamente uno nada siente. Y es como, oye, qué entretenido en todo caso que me veas así, ja, ja, ja. Por último, en cambio una verdad, inmediatamente uno se incomoda, da vergüenza. ¿Tú sabes quién soy? Ah, la típica frase. ¿Tú sabes quién soy yo? Oye, ten cuidado. Y empiezan todas las sensibilidades. Ten cuidado, no sabes a quién le estás diciendo estas cosas que yo. Y empieza a justificarse con todo el pasado. Mi pasado ha sido tan doloroso. Mi mamá me hizo esto. Mi papá, mi vida. Y tú me tratas así, no me amas, no me quieres. Las típicas excusas. ¿Por qué le dijeron una verdad? Son las verdades las que duelen. No las mentiras. Bendiciones a todos. Y gracias por estar hasta el final de este video. Chau.